El don de la franja El don de la fraternidad Regalo del Señor El don de la fraternidad Regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio, Jesús enseña un camino recto a aquello que quiere el ser discípulo de Él. Jesús va poniendo unas antitesis dialécticas que son en verdad paradójicas. El discípulo que quiere salvar su vida, ya sabe que tiene que hacer que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Esa es la respuesta que da, también el consejo que da Jesús a aquellos discípulos que ha dispuesto a seguir a Él. ¿Qué tiene que hacer primero? Que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Esa palabra de Jesús hoy, ¿cómo nosotros aplicamos de nuestra vida? Como sacerdote, como religiosos, como buen catequista, como un padre de la familia, a una madre de la familia, a una soltera, a un abuelo, a un joven, a un niño. ¿Cómo nosotros podemos negarnos? Jesús nos pide, si queremos seguir a Él, tenemos que morir en nosotros mismos. Pues mientras que si alguien se distrae por el camino con otras apetencias, se pierde, se perjudica a sí mismo. El que quiere salvar su vida, la perderá. Eso Jesús nos da el consejo que hoy, el que quiere salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida, por su causa, la salvará. Claro que el camino que nos propone Jesús hoy, muy importante, el que sigue Él, no sé precisamente muy fácil. Jesús está haciendo una enseñanza o una formación a los discípulos. A cada uno de nosotros, no es fácil el camino del Señor. Por eso es más bien paradójico la vida a través de la muerte. Es un camino exigente que incluye la subida a Jerusalén, la cruz y la negación de sí mismo. Saber amar, perdonar, ofrecerse servicialmente a los demás. Además, crucificar nuestra propia voluntad, eso es lo que pide Jesús hoy, crucificar nuestras propias apetencias. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Pero en el camino que vale la pena, el que siguió Él, la Pascua está llena de alegría, pero también está muy arriba. Es una subida hasta la cruz de Jerusalén. Lo que vale cuesta, todo amor supone, renuncia. Pues mis queridos hermanos, Jesús siempre nos exige cambiar nuestra vida. Sin uno, si quiere sentir la presencia de Dios en 24 horas, tenemos que morir en nosotros mismos. Tenemos que morir el yo cuando empieza a morir nosotros mismos, cuando empieza a crecer Jesucristo en nosotros. Por eso San Pablo decía, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, no, no vivo yo, Cristo vivo en mí. Pues mis queridos hermanos, empezamos a morir como pequeños sacrificios. Así cuando nosotros caminamos a moriendo, caminamos a morir en nosotros mismos. Envíese al Espíritu, activa fuertemente a nosotros. Así nosotros podemos dar el testimonio como los apóstoles quisieron en su vida cuando recibieron en el día de Pentecostés. Recibieron una fuerte experiencia de Dios. El Espíritu derramó sobre ellos. Así, nosotros deseamos que este Espíritu que nos ayuda y está dispuesto a ayudarnos, vamos a pedir todos los días al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinada, nos ayuda a ser discípulos y misioneros de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.